¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Reacción en Cadena. Ya estamos a 100 días de los Juegos Olímpicos de París. 2024. Ya se empieza a sentir la euforia, la emoción, todo lo que conlleva la gran fiesta de la humanidad. Hay un tema trascendental que es el que al final del día tiene este dejo emocional, como la mayoría de los últimos mega eventos deportivos, sobre todo en las grandes potencias, con el famoso tema de las amenazas que hay terroristas, en donde empiezan a poner el gran foco para jugar con esta famosa cultura del miedo, del terror. Y en donde el presidente francés Macron ya dijo que a lo mejor, y tiene un plan B para el tema de la inauguración olímpica que la querían hacer justamente en el río Sena. Cambiar un poco esa estructura, esas mecánicas, esas dimensiones. Sin duda alguna, gran parte de la conversación que se va a generar y se va a dar a estos 100 días va muy, pero muy metido a eso. Va muy, pero muy desarrollado a saber cuál es el futuro inmediato de la seguridad parisina, en donde sabemos que va a ser muy complicado, que incluso la mayoría de los países pueden llevar a cuerpos de seguridad por lo mismo. En donde Francia está hablando de 45 mil elementos solo para la inauguración, en donde van a realmente tirar la casa por la ventana para poder redar confiabilidad y tranquilidad a todos los turistas que seguramente ya están emocionados de que arranque el máximo evento de cada cuatro años del deporte global. En México, el día de hoy tuve la oportunidad en otro frente de platicar con Ana Gabriela Guevara, 100 días, también habló con un par de medios para decir justamente en dónde está situado esta famosa percepción que hay de nuestro deporte nacional y mexicano en constante línea, en batallas eternas. En donde ya no solamente es el famoso comité olímpico mexicano con la CONADE, sino también evidentemente las federaciones, procesos largos, legales que constantemente lastiman y dañan, sobre todo a este último eslabón, que es curiosamente lo más importante. O paradójicamente lo más importante, el atleta, el ídolo, el héroe, el que se convierte en la gran figura de nuestro país. También hoy Marijosa Alcalá, al lado de Bernardo de la Garza, el jefe de la misión mexicana, ahí con Marijosa Alcalá, que ahí estuvo Miguel Ángeles Castillo, que también tenemos una charla con ella, también platicando de este famoso reto. Vendrán las proyecciones para los más o menos 100 atletas mexicanos que terminarán yendo a la justa, hoy hay 76, pero terminará más o menos en esa cuenta que es el promedio típico de los mexicanos que compiten en los Juegos Olímpicos. A veces este número se dispara por los deportes colectivos y que la visión, después de que en Tokio se prometieron las 10 medallas, de las cuales fueron 11 atletas entre los mejores 4, 4 medallas de bronce. Al final del día, Ana Gabriela Guevara seguramente repetirá una misma mecánica matemática para tratar de decir que México buscará su mejor participación histórica de los Juegos Olímpicos. Se vienen de los mejores paramericanos, se vienen de los mejores centroamericanos. Vamos a ver si esa inercia deportiva puede dejar a un lado la grilla, la política, lo que se busca para el siguiente sexenio, que también está a la vuelta de la esquina. Que llegará primero incluso esa parte en donde vendrán nuestras elecciones y seguramente se querrá mover la parte del deporte. Y que además muchos dicen que Ana Gabriela Guevara seguirá al frente de la CONADE en este hipotético triunfo que muchos manejan ya en el tema de Claudia Sheinbaum, para que el deporte mexicano siga en el mismo puerto. A 100 días de París, hay dos grandes focos como mexicanos que atender. El tema que tenemos que estar muy pendientes de la agenda de seguridad del Comité Organizador de París 2024 y de nuestra batalla eterna entre las divisiones políticas que tiene nuestro deporte, a veces olvidando al centro de la historia, el deportista. Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Reacción en Cadena. Ya vuelve a París y estaremos tomando nuestro café desde la Ciudad de la Luz con el proyecto NMBS Televisión de Café París. Bienvenidos, bienvenidos, amigos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Mira, Miguel Ángel Luis Castillo, 100 días en el Comité Olímpico. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Enrique Abraham? ¿Cómo estás, Enrique Abraham? Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo no voy a empezar. No parlo francés. No, no parlo francés, pero bueno, llévale un buen traductor, que eres tú, ¿no? Mira nada más, güey. Mira nada más. O sea, ya te acostumbraste a tener café, güey, en las cocturas de selección mexicana. Mientras no llegan a un restaurante y pidan media hora de violines en el menú. Es real, ¿verdad? De un periodista. Es real en el mundial de 98. ¿Cómo se va, Enrique? No, pues, ¿cómo se va? Es, ¿cómo se va? Bueno, no dejamos el ridículo y avancemos. ¿Cómo se va? ¿Saba bien? Sobo bien. Sobo bien. Nos acuérdate que yo soy más que Francisco. No, bueno. Para. Para. Ya es más. Te recuerdo que yo soy apodito francés también. Para la gente que nos ve, estamos en el hall del Comité Olímpico Mexicano, donde hay placas, donde enumeran cada una de las medallas que ha ganado México. A ver, ¿puedes dar el recorrido? Sí, con mucho gusto. Mira, vamos a empezar acá. Mira, aquí empezamos, Comité Olímpico Mexicano, atletas que han obtenido medallas en los Juegos Olímpicos, Francisco Cabañas, ahí está. No, pero no vas a leer todos. En 1932, pasando desde Francisco Cabañas. Pero mira, por ejemplo, aquí el gran Joaquín Capilla, desde Londres 48. Oye, en Berlín 36, te doy un dato anecdótico. A ver, señor, dame. La bisabuela de mis hijos ganó una medalla olímpica. ¿Cómo? ¿Como mexicana o como? No, como alemana. Alemana. En Berlín 36. Mira, el básquetbol ganó bronce en Berlín 36. Mira, aquí vamos pasando, ¿no? México 68, inolvidable para todos, ¿no? Ricardo Delgado, Roldán, el tibio, el sargento Pedraza, Pilar Roldán, Álvaro Gagiola, Mariteles Ramírez, Joaquín Rocha. Nuestra mejor actuación en la historia. Sí, señor, aquí está el inolvidable. Nueve medallas. Los Ángeles 84 con Don Galleto, Raúl González y Ernesto Canto como medallistas de oro, ¿no? Y después, mira, a partir de hoy va bajando, va bajando. Barcelona 92. Aquí ya. No más. ¿Cuántas ediciones? Solo con una medalla. A Sidney, ¿no? Con la gran Soraya Jiménez. No Hernández, ya fallecidos los dos. En Atenas 2004 con Ana Gabriela Guevara. Beijing, Londres, ¿no? Que aquí dicen, no, es que aquí están inscritos cada uno del fútbol. Por eso es amplia la lista. Aquí sale Joe Brandi. Ahí sale Joe Brandi. Aquí está, mira. Ahí sale Mario. Marquito Fabián. Ay, papá, cuántos litros. ¿Cuántos litros en esa lista? Mira, de ahí. ¿Cuántos shots? Mira, luego aquí el logo que nos sigue al Comité Olímpico. Seguimos. Mira, aquí está. Vamos desde ahí a Río de Janeiro 2016. Ravel, ¿de al lado qué dicen? Ahorita, ese, ahorita espérame, para terminar. Río de Janeiro 2016. Tokio 2020. A ver, para que la gente sepa, nuestros últimos, nuestros últimos. Ahí está. Nuestras últimas medallas. Alejandra Valencia. Tiro con arco. Y Luis Álvarez, el abuelo, en tiro con arco. Por equipos. Alejandra Orozco y Gaby Abugunes, en clavados. Que es el mismo día, recuerden. Y que decían, vamos por todas. Y la señorita Fuentes en levantamiento de pesa. Y ahí está Guapomemo Ochoa. Que fue, evidentemente, esos juegos que nos ilusionamos. Porque empezaron a creer medallas muy rápido. No, ahí te va, Luis. En el primer día de competencia, México gana las dos de bronce. Entonces, se abrieron muchas expectativas. Entonces, ahí está la de fútbol. Y estos que están acá. Mira. Que fueron siete cuartos lugares, Luis. Sí, señor. Cuartos lugares. Comité Olímpico. Que hubo hasta una burla, ¿no? Y estos son de los Juegos Olímpicos de la juventud. En Buenos Aires, ahí tenemos. Mira, por ejemplo. Luis Avilés Ferreiro, que es mi paisano de Cuautla, Morelos. Y que corría con mis sobrinas ya, no con mis primas, con mis sobrinas. Ahora practica una handball y la otra atletismo también, ¿no? Y esos son los de la juventud en Buenos Aires, mira, también, ¿no? Bueno, y aquí nos vamos. Este es el de Singapur 2010. Oh, bueno. O sea. Ahí está. Y Najin. Najin 2014. Ahí está. Mira, ahí ganó bronce el equipo femenil de fútbol, ¿no? Me está. Alejandro Oro ganó oro. Ah, perdón. Ahí está. Ahí está. Ahí lo ves. Ahí está. Excelente. Ahí está. Mira. Ahí está. Pues bueno, aquí está parte del hall. Deja acomodarme. Aquí estamos. Te regreso. Gracias. Te dejaron hacer programa desde ahí, mamila. ¿Mandé? No, gracias a la gente del Comité Olímpico. Prendió las luces, prendió las lámparas para que se pueda ver perfectamente todo. ¿Te gusta, no? A cien días, aquí estamos. A cien días, aquí estamos. Donde se debe de estar. Café París, ¿eh? Café París. Hay que empezar a pedirle a Sarita, a Sara Contreras, ya todo el paquete gráfico para que se sienta cuando hablemos de Olímpicos. Exactamente. Que la conversación se va a acelerar, ¿no? O sea, abiertamente hoy tuvimos una charla con Ana Gabriela Guevara en Récord Plus. Y hoy, tú que tienes con Maricosa Alcalá, pues al final del día, estos siguen con Nado, ¿no? Estos siguen con Nado. Es más, de hecho, Ana Gabriela tiró el nombre de nuestro querido amigo Juan Manuel Róter, como uno de sus legales hoy del tema de natación. A Fernando Platas, a la misma Maricosa Alcalá, en donde al final del día es donde están las principales hoy demandas que hay. No, te digo una cosa tristemente, y no es nuevo, este encono, esta politización, bien lo decías, del deporte, porque hay muchos intereses, esa es una realidad, ¿no? Pero hoy claramente ante la opinión pública, es Ana Gabriela Guevara la que juega el papel de villano, ¿no? Es Ana Gabriela Guevara la que ha minimizado a su estirpe, o díganme si no, con aquellas expresiones que vendan calzones en tontes, o que se van a vender topperware, es ella, ¿no? Y no es porque está aquí en el comp, de este lado me parece que ha sido más cauta la presidenta del comp. Sí, aunque de los dos lados también ha habido este tipo de mensajes, ¿no? Y al final yo me iría por el lado que decía. Pero Abraham, Ana Gabriela se metió con los deportistas. No, de acuerdo, de acuerdo. Y Mari José se agarró de ahí para políticamente, en esta lucha política, pues seguir adelante. Pero al final lo que dice Enrique es lo cierto y es lo que me parece que tendría que trabajar y dejar de lado ya, por lo menos de aquí a los olímpicos, que es que los deportistas trabajen, que se olviden las grillas, ¿no? Y que les den lo que necesitan. O sea, que no veamos deportistas ya clasificados olímpicos, ¿no? Por lo menos los que ya están clasificados, buscando o limosneando, ¿no? Claro. Pero te digo algo, de nueva cuenta, hoy Ana Gabriela nos dijo que eso es mentira, que como nunca, ¿no? Pero los mismos atletas también te dicen, también hay que ver la versión de los atletas y los atletas también te han dicho otra cosa. Que aquí el gran punto parece que pasa por el tema de las federaciones. A mí me preocupan un par de cosas y se los manifesté. Y yo creo que, yo tengo que ver, hay cosas que van hacia arriba, pero otras que empiezan a doler en donde creo que tú no puedes seguir hacia abajo. Hemos hablado hasta el cansancio del tema del atletismo, cómo nunca recuperó el nivel que era en donde nos colgábamos de medallas, ¿no? El tema de boxeo, también sabemos que el boxeador mexicano opta porque entre más rápido pueda salir al profesionalismo, depende mejor su vida, porque son de los atletas, son de los deportes que más medallas nos han dado en el global. Es el tema de clavados, como la gran potencia que tenemos como medallas. Y ahí sigue el tema de atletismo diagonal y muy enfocado mucho en el tema de la marcha y a la par el boxeo. Y justamente en cuarto lugar ha ocupado ya un prestigio justamente desde Atenas 2004, el taekwondo. Y la gran noticia es que, o la peor noticia que tiene México, es que va con la representación más pobre de taekwondo desde el 2004. Porque también ha habido problemas a nivel federativo, ¿no? Con la cabeza de esa organización. O sea, sí tiene, es lo malo que existe en el deporte mexicano, que todo está politizado, ¿no? Que, como dice Luis, tantos intereses o los intereses son los que mueven, los intereses que no tienen nada que ver con el tatami, con la alberca, con la pista, con la cancha, son esos los que mueven el deporte mexicano. Y como todos quieren sacar para lo suyo, eso es lo que le pasa a los atletas, que solamente ven cómo se pelean quienes se supone que tendrían que ver y trabajar en conjunto. Porque te puedes caer bien o te puedes caer mal en lo personal, eso no importa. Pero tu puesto te dice y te obliga que tienes que trabajar en conjunto con personas para el bien de los deportistas. Y esto no sucede. Ahora, de nueva cuenta, ¿la proyección va a ser de las más agresivas de la historia de medallas, eh? La misma acción fue, y Ana Gabriela, ahí estando yo en Tokio, también esa acción de ocho. Con la borrachera deportiva que sin que se malinterprete, él ganó el primer día dos. Mira, yo creo de este lado, y ya la escucharemos, a guardador prudencia. Con todo el aspecto, creo que se me hace un debate muy hueco, ¿no? Justamente analizar el nivel del deporte mexicano. Mira, si quieres, si quieres, mándanos ya a vender toppers, mándanos a vender toppers y a la entrevista, si quieres. Pues fue lo que se presentó, ¿no? No lo pensé de ti, Enrique, pensé que tenías más amiguría. Muy bien, vamos a la charla que tuviste, Luis. Vamos con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Marí José Alcalá. Gracias, gracias, compañeros. Con Marí José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano. A cien días, Marí José, tus quintos Juegos Olímpicos, cuatro como participante, el quinto como presidenta del Comité Olímpico. Me imagino que sí hay un choque ahí de tu parte de Seúl, Barcelona, Atlanta, Sydney, y luego ahora París. ¿Qué pasa por tu mente en esta etapa? Que estás viviendo como presidenta del Comité Olímpico. Yo me siento muy orgullosa y feliz por ir al frente del Comité Olímpico Mexicano, que me siento más todavía con un gran compromiso hacia los atletas. Los atletas de México están siempre dando lo mejor de ellos y yo tengo que hacer lo mismo. Entonces, pues a veces pueden surgir los nervios, las preocupaciones, pero nosotros tenemos que estar a la altura de nuestros atletas. Entonces, lo de cuando fui atleta, pues fue padrísimo, lo viví de otra forma, pero esta etapa de mi vida profesional, pues también es una etapa excelente y la disfruto mucho porque siempre disfruto estar cerca de los atletas. También se contaban, ha cambiado mucho en tu etapa como atleta activa, porque nunca dejarás de ser un atleta, esa es la realidad, son activos o hoy no activos. También se manejaba esto, la cuenta regresiva a 100 días, ¿cómo lo vivías particularmente como atleta? ¿Cómo fue tu primera cuenta regresiva rumbo a Seúl y la última en Sydney? ¿Cómo la viviste? Siempre la vivía muy emocionada, muy nerviosa, que empezaba a recordar todo lo que todavía me faltaba, sí corregir un clavado, sí tenía que mejorar todavía la fuerza, sí tenía que mejorar la elasticidad, todo lo que nos pedía el entrenador, pero siempre la viví feliz, siempre con mucho orgullo y con muchas ganas de competir, pero siempre dan nervios, y yo creo que los atletas también lo viven así. Y hoy lo veíamos en la presentación de un patrocinador más, ¿cómo tienes esta empatía con los atletas activos? ¿Cómo más allá normalmente el ser presidente del Comité Olímpico te da un estatus, pero notamos cómo tienes esa empatía, esa naturalidad para poder dialogar con ellos? Pues la verdad es que los atletas son el corazón de este movimiento, del movimiento olímpico, nosotros siempre estaremos dispuestos a ayudar a los atletas, los queremos muchísimo, los admiramos, y ellos nos llenan de orgullo, entonces lo mínimo que nosotros podemos tener es siempre agradecimiento y respeto por ellos. Ahora, Mari José, vendrá, no sé si lo más difícil, pero hay una obsesión general del deporte mexicano, de la sociedad, no sé si llamarla obsesión, de las autoridades deportivas, de que por fin México tenga una actuación destacada, porque siempre estamos anhelando, ahora sí puede venir, la mejor de todos los tiempos. ¿Hoy dónde estamos parados, Mari José? Pues ahorita estamos con una delegación conformada por 76 atletas de 25 disciplinas, son 61 pruebas las que se estarán compitiendo, pero yo creo que todo México tiene siempre esa ilusión porque entiende que los atletas nos representan, todos los atletas mexicanos portan la bandera en sus uniformes y eso nos hace sentir una gran empatía por ellos, pero lo más importante es que no perdamos la fe, que tengamos todo, siempre todo el apoyo hacia los atletas, yo creo que la ilusión nunca va a dejar de existir, es como el tema de la selección mexicana de fútbol, nosotros siempre queremos que sean los campeones del mundo, pero también tenemos que vivir la realidad, la realidad es que cada vez es más difícil llegar a unos Juegos Olímpicos, cada vez es más difícil estar dentro de los sistemas de clasificación, entonces yo creo que desde estos momentos nosotros tenemos que entender que el deporte ha cambiado, tenemos que ir rompiendo paradigmas, tenemos que ir cambiando todo el sistema deportivo y bueno, pues es paso a paso, pero lo primero es que todos los que lleguen a París es con un gran esfuerzo, con un esfuerzo propio y de familia y que hay que apoyarlos. Proyecciones, siempre se viven cada, que viene un ajuste olímpico a las proyecciones, de uno y de otro lado, pero te noto que en la faceta que viviste tampoco quieres meterle presión, o sea, que si 10 y que si 9 se proyectan 9, 8, 10 medallas, noto de tu parte que no quieres meter demasiado ruido a este tipo de proyecciones, que sí son reales, que se trabaja a partir del desarrollo del atleta, pero también noto que no le quieres meter demasiada presión al atleta, no a los participantes. Todos los atletas trabajan para ganar, todos los atletas, no hay un atleta que no tenga la ilusión de llegar a unos Juegos Olímpicos y que no sea la de ganar una medalla olímpica, pero a mí me gusta que ellos solos vayan agarrando su ritmo, que nosotros les demos todo el apoyo, que nosotros podamos darles toda la seguridad, pero también el que nosotros estemos insistiendo en medallas, eso puede provocar que ellos se sientan incómodos, que se metan una presión extra, y yo creo que hay que entender que los atletas saben hacia dónde van, cómo lo van a lograr, y nosotros tenemos que ser una fuente de poder para que ellos se sientan lo mejor el día de su competencia. Y también, bueno, en los Juegos Olímpicos mil cosas pueden pasar, puedes tener una mala noche, puedes tener una, no te puedes dar cuenta que algo te cayó mal, puede cambiar de un momento a otro toda la circunstancia, y por eso yo creo que es ir paso a paso y que todos los atletas se sientan libres de que no hay una presión por un resultado, pero que sí nosotros estamos dispuestos a llorar, a reír con ellos, pase lo que pase. Finalmente, María José, porque eres una persona que está en la vida pública, en la vida política, activamente desde hace mucho tiempo, vivimos la revolución de las mujeres, tú acá, Ana Gabriela, en Conade, vamos a tener una presidenta en México, vivimos la época de la revolución de las mujeres en nuestro país, en muchos ámbitos, político, deportivo, social, cultural. Pues estamos muy contentas, la verdad, yo como mujer estoy muy contenta de que en el 2 de junio tendremos una mujer que va a dirigir los trabajos de este país, qué bueno que las mujeres estamos teniendo esa clase de oportunidades, pero también va a ser muy importante que todas las mujeres que estamos al frente de un cargo, demostremos que somos capaces, que estamos dispuestas y que somos mujeres que estamos hechas para el cargo. María José, muchas gracias, ¿cómo te ves en agosto? ¿Cómo te vislumbras? Muy contenta. Después de la culminación de los Juegos Olímpicos, 12 de agosto, por ahí así. 12 de agosto, muy contenta, satisfecha siempre con los atletas, bueno, mira, los atletas, nosotros los que siempre estamos en la competencia, nunca nos sentimos satisfechos, siempre vamos a buscar más, más y mejorar, pero aquí lo importante es que vamos a cerrar un ciclo y iniciaremos el otro de una manera muy distinta, vamos a tener patrocinadores, vamos a tener, vamos a poder planear, tener una estrategia que nos haga llegar de una manera diferente al 2028, y la verdad es que yo veo un panorama excelente terminando París 2024. Pues Mari José, te agradecemos estos minutos y mucho éxito. Gracias, muy amable, gracias. Bueno, vamos ahora con el, con el españolete, ¿no? Aguántalo, aguántalo ahora, cabrón. Bueno, Gerardo Velázquez, de León Obregón. Altas pulsaciones, alto nivel, y podrán decir que el Real Madrid no tuvo ambición, y que fue un equipo calculador, y sí lo fue, pero eso estaba planificado por parte de Carlo Ancelotti, y lo hizo ver muy mal a Pep Guardiola. Hoy el Madrid ha dado un paso importantísimo a semifinales de la UEFA Champions League, porque tienen el convencimiento de lo que es este equipo y de lo que representa este equipo en Champions, ¿no? y lo hicieron de una manera muy brillante, muy brillante, sí, acomodando sus piezas de manera defensiva, de una manera también sobresaliente, con un equipo que realmente rayó en la perfección defensiva, hasta que vino ese error de Rüdiger, que terminó dándole el gol de, de Bruin al equipo del Manchester City, pero que al final de cuentas, el equipo del Real Madrid lo hizo, me parece, de una manera sensacional, entendiendo perfectamente que el Manchester City iba a tomar la pelota, que iban a jugar con los toques de balón, como suele hacerlo, que le faltó valor, me parece, al equipo del Manchester City, para intentar variaciones al ataque, muy evidente su ataque, y eso obviamente facilitaba todo para el Real Madrid, para el Real Madrid que sabe jugar perfectamente bien este tipo de instancias, que sabe perfectamente bien encontrar soluciones en momentos críticos, y que realmente ya en el tiempo extra, pues tuvo la posesión en ciertos momentos, que pudo haber causado mucho daño al marco de Ederson, pero la realidad es que Real Madrid es un equipo de mucha personalidad, y es un equipo que está en una reconstrucción, imagínense nada más lo que está haciendo este equipo con muchos jóvenes, muchos jóvenes, quitando obviamente a Modric, quitando a Kroos, están teniendo una, pues me parece una, una ventaja, sobre todo este fútbol europeo de élite, están teniendo un equipo joven, de mucha calidad, y que puede seguir avanzando, y avanzando, y avanzando en las Champions, y obviamente la Liga Española, de una manera me parece muy, pero muy evidente, hoy ha dado un partidazo Nacho, ha dado un partidazo Carvajal, ha dado un partidazo, quitando el Rüdiger ese error, fue espectacular lo que hizo Antonio Rüdiger, y metiendo el gol definitivo, me parece que fue sensacional, ojalá que estas personas que son racistas, de origen alemán, que le dijeron King Kong, algún día aprendan, lo que no es racista, pero bueno, pues son, este tipo de personas, son racistas por naturaleza, así trataban, a los hombres de raza negra, en el hitleriano, estilo alemán, pero bueno, eso es otro tipo de problema, pero bueno, el asunto es que hoy, un alemán, le da el pase, para jugar contra otro alemán, la semifiral de la UEFA Champions League, cerrará en el Bernabéu, contra el Bayern Múnich, un Bayern Múnich que ha sido, pues muy, cuestionado con Tuchel, como entrenador, y que, pues le ganó al Arsenal, la sensación europea de esta temporada, pero que realmente representa, me parece, un favoritismo, para que el Madrid, llegue a la final de la Champions League, se puede dar una final, Paris Saint Germain, contra el Real Madrid, esto ha pasado, con un Mbappé ya, negociado con el Madrid, es algo que, no se mide a veces, en las contrataciones previas, a una temporada inmediata, y sucedió, en algún momento, con el Bayern Múnich, con el equipo del Borussia Dortmund, cuando, había negociado a Mario Goetze, y no jugó la final, porque ya se iba, para el Bayern Múnich, pero en fin, eso ya será, una cuestión, un poco más lejana, hoy le ha dado, el Real Madrid, me parece, una gran satisfacción, a sus seguidores, si bien, a lo mejor, renunciando, a lo que es, el espíritu madridista, de tomar la pelota, e ir hacia el frente, a los 12 minutos, estaba ganando, a los 12 minutos, estaba ganando, y el Manchester City, se la pasó negra, se las pasó, negras, hoy el Madrid, ha sido brillante, brillantísimo, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va amigos, de Reacción en Cadena y MBS Televisión? Qué gusto saludarlos, desde la cantera de los Pumas, porque el equipo universitario, se prepara, para enfrentar a la América, en la próxima jornada, en el Estadio Olímpico Universitario, en lo que será, una nueva edición, del clásico capitalino, habló en conferencia de prensa, César El Chino Huerta, y dejó en claro, que a los Pumas, no les preocupe, enfrentarse a este equipo, tomando en cuenta, que son el actual, campeón del fútbol mexicano, son el actual líder, del torneo, pero, el Chino Huerta, considera que no es un equipo, imposible de vencer, además, de que resaltó, que tienen que estar, muy concentrados, porque se trata, de un partido, vital, para sus aspiraciones, de cara a lo que será, el play-in, de este clausura 2024, vamos con las palabras, del volante en ofensiva, de los Pumas. El fútbol, se puede ganar, perder y apatar, entonces, yo creo que, que tendremos que salir, muy concentrados, para buscar salir a ganar, y hacer lo que esté, en nuestras manos, para quedarnos con la victoria. ¿Cómo lo vives? No, se vive, es algo muy lindo, son de esos partidos, que todos quieren jugar, quieres salir a defender, tu camiseta, con mucha pasión, y yo creo que, es una semana linda. Sería muy lindo, y más que el equipo, es que necesitamos, los tres puntos, para que todos, siga dependiendo de nosotros, tenemos que salir, muy concentrados, hacer las cosas bien, y sería lindo, regalarnos una victoria, en casa, y con nuestra afisión. Ahí las declaraciones, de César, el chino Huerta, y bueno, mencionar, que la América, se mantiene como, el favorito, para ganar este duelo, tomando en cuenta, que en los últimos, cuatro duelos, que han tenido, estos dos equipos, las águilas, han salido avantes, no han tenido derrota, ante los universitarios, así que será un duelo, muy pero muy disputado, y Gustavo Lema, tendrá que ajustar sus piezas, y quiere sacar, buenos dividendos, de este compromiso, pero así las cosas, desde la cantera, de los Pumas, amigos de Reacción en Cadena, yo soy Saúl Torres, y me despido, hasta la próxima. Ahí está el chino Huerta, Miguel Ángel Luis Castillo, mejor hubieran puesto, un cono, en la conferencia, daba lo mismo, porque, no, no, oye, el recho en Seú, no le hables así, güey, al final del día, y en el fondo, es Chihuahua, y sabe lo que vale, este partido, sabe lo que vale, este partido, a ver, dos preguntas, porque es muy normal, que Pumas tenga que abrir el paraguas, creo que lo importante, fue que sacó el triunfo, contra León, y que cierra, contra Gallos, de acuerdo, creo que Pumas, se quita presión, en este partido, a sabiendas, que ganando el último partido, está calificado, el play-in, la pregunta del millón, es, en casa, le puede ser partido, al América, tendrá que apelar, al espíritu, universitario, ¿no? O sea, de entrada, hoy el América es infinito, el América es el mejor del continente, el América es la mejor nómina, y si le entramos así, tienen que apelar, algo más, que solo el fútbol, los jugadores de Puma, para poder sacar el partido, pero futbolísticamente, no, no están para competirle, a este América, pero entonces, habrá, nadie está para competirle, a este América, no, si hay, la verdad, eso es la verdad, decíamos que Toluca, lo termina goleando, o sea, si le entramos desde ahí, nadie le compite a la América, pues tienen razón, nadie le compite a la América, yo hablo en particular, le extraña de dos personajes, que según saben de fútbol, ¿no? Por eso, yo te hablo de, que critican al Tio Jerry, y a mí, y que hoy salgan con que, nadie le compite a la América. Punto número uno, no ponga palabras en mi boca, porque yo nunca lo he criticado, si alguien lo ha criticado, es cierto, es cierto, que se lo digo yo, de manera directa, y yo hablo, de que este Pumas, con todo y que haya ganado, sus dos últimos partidos, no tiene, futbolísticamente, con qué competirle a la América. Nada más, no estoy diciendo otra cosa, que no vaya, que no vaya a ganar, el último partido, que no vaya, me extraña, el fútbol dura 90 minutos, y tiene que rodar el balón, para definir de qué lado va. Vamos a una pausa, güey, en verdad, a veces eres in... pero tengo que decir de cuates. ¿Por qué in... Tenía razón Gerardo, ayer, sobradito, güey, frases, lugares comunes, creyéndote a ser algo interesante, ¿no? ¿Te sientes el interés, y no tienes la más remota idea, pero bueno, vámonos. Abraham Guerrero González, aquí continuamos, hoy, primera asamblea femenil. Sí, 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 se reunieron los dueños, ¿no?, de los equipos de la Liga MX femenil, para seguir trabajando, ¿no?, con los temas que, que ya habían expuesto, de alguna manera, en su momento, y bueno, el principal sigue y seguirá siendo, la cuestión de, de los salarios, y de, de este crecimiento que pueden tener, las futbolistas en nuestro país, a partir de, de, de que se dediquen a esto, ¿no? Ahora, es trascendental que ese ejercicio, creo que siga, sigue yendo por el camino, abiertamente, que yo veo, que, que se entiende y se interpreta, del momento presente del fútbol mexicano, con el nivel de presupuesto, creciente de muy pocos proyectos, ahora, lo demás, México, se tiene que replantear la Liga MX, muy pronto, más pronto que tarde, el ver, en qué momento, se puede separar este ejercicio, forzado, forzado, de tener el fútbol femenil, y creo que eso le va a ayudar, al mismo deporte mexicano, a crecer, cuando pase eso, cuando se dé el siguiente paso, creo que van a venir mejores cosas, la internacionalización también, de la Liga MX, pinta bien, ahora, con la nueva, Champions Cup, ¿no? La Champions Cup femenil, eso, terminará ayudando muchísimo, yo creo que también, se tiene que buscar participar, en la Copa Libertadores, este femenil, que ya se había platicado, más o menos, que por ahí, pero paso a paso, ¿no? Don Enrique, usted ya está, ya está volando, el gran punto de inflexión, y que seguramente, pondrá en las bases, las pusieron en esta asamblea, es el dejar que sea, el dejar a un lado, que sea obligatorio, participar en la Liga Femenil, ese es el punto de inflexión, que necesita la Liga Femenil, para que realmente, tenga un recambio, no puedes estar por obligación, participando, y desde ahí, buscar, ya lo había dicho en algún momento, Iván Cisnega, cambiado, presidente de la Federación Mexicana, de fútbol, el buscar estos empresarios, que puedan invertir, en el fútbol femenil, ¿no? Que puedan adquirir, una franquicia, que aquí mismo, en este espacio, no es vanagloriarnos, se planteó hace tres meses, ¿no? Que seguramente, ese era el camino, para poder, este, darle otro sentido, a la Liga Femenil. Cierto. Vamos con, una charla, por cierto, mano a mano, de buen Cristian Moya, con Natalia Maulio, una de las figuras de América, este equipo, que por fin, le quitó, el invicto, al equipo de las Amazonas, a Tigres, así que, otra vez, claras candidatas, a, buscar otra final. Así de fuerte, está el proyecto, americanista, en todos, en todos sus rubros. ¿Qué tal, cómo les va? Bienvenidos a estas entrevistas, especiales, y estamos, nada más, nada menos, que en el Club América, con Natalia Maulio, la dorsal, número 17, de las Águilas de la América, y pieza fundamental, de este equipo de Ángel Villacampa. Mi querida Nati, muchas gracias por estos minutos. No, agradecida por la invitación, y contenta, contenta de estar aquí, pues, platicar un ratito. Es que, contigo se puede platicar, de muchísimas cosas, eres una futbolista, muy joven, y si alguien, ha visto este recorrido, de la Liga MX Femenil, de 2017, a la fecha, es Natalia Maulio. Sí, ya llevo un ratito, o sea, agradecida por la oportunidad, que se me dio a iniciar, de, pues, desde que, este, inició esto, y, pues, nada, feliz con el proceso, que se está teniendo. sales de Michoacán, de tierra Natal, con el objetivo, de que, porque, viendo entrevistas, checando un poco, de tu historia, se sabe que empezaste, a jugar, con hombres, que tu hermano, ha sido muy importante, en esta parte de, de tu carrera, pero, cuando sales, de tu tierra, cuál era el objetivo, porque, apenas, se hablaba de una Liga MX Femenil, se hablaba, que venía ese proyecto, de la Copa Femenil, que fue, la pionera, para después, pasar a la Liga, cuál fue ese objetivo, de esa niña de 15 años, que, a lo mejor pensaba, no sé si en su fiesta, de 15 años, o en el viaje, qué fue lo que pensaba, Nati Boya. Sí, yo, yo llevaba tiempo, eh, eh, que salimos, o sea, yo salí pequeña, de Michoacán, pero, eh, sí, yo creo que, como tú dices, o sea, se hablaba de una Liga, se hablaba de ciertas, pero no, no se veía nada claro, entonces, sí fue como, no te voy a mentir, como, dos meses que, y fue como, ¿qué? ¿qué? Entonces, eh, para mí, sí siento que, el pensamiento fue, al principio, siento que me daba un poco de, pues, de miedo, el, el llegar, tal vez, porque, pues, estás muy acostumbrado a todo, ¿sabes? A tu vida, pues, normal, estar con tu familia, eh, no sé, no te voy a mentir, como, una vida normal, entre comillas, secundaria, entrenar, sí jugar los fines de semana, pero, saber que después vas con tu familia, tranquila, entonces, yo creo que me daba un poquito de miedo, el tomar esa decisión de, de salir de casa, porque, yo, yo lo he dicho, yo soy una persona que, soy muy apegada a mi familia, entonces, eh, yo estaba muy acostumbrada a estar, 24-7 con ellos, entonces, eh, pasar de eso, a no verlos, no sé, por un mes, dos semanas, tres semanas, pues, me costó un poco, pero, pues, al final, creo que el apoyo que ellos tuvieron hacia mí, fue, fue el que me ayudó, como a dar ese, ese salto, o sea, 195 partidos, ya en la Liga MX, para venir, estás a 5 de la barrera, de la barrera de los 200, y, llevas 55 goles, ¿te imaginabas, tener esa cifra, esos récords a tu favor? La verdad es que, eh, no me las imaginaba, te digo, o sea, siento que siempre, pues, está padre, como romper, tal vez, tus mismas expectativas, porque, pues, eso habla de que has tenido, como una mejora, ahora que lo mencionas, no sabía que tenía 195 partidas, pero sí, ya, o sea, muy contenta, porque ya estoy a punto de llegar a los 200, y, creo que al principio, como que sí, lo piensas, pero no lo ves como tan real, ¿sabes? Hasta que empiezas, como que, a ver que, empiezan a meter goles, empiezan a tener más minutos, empiezan a dar la oportunidad, entonces, pues, si te subo en esta, no me esperaba muchas cosas que he logrado en estos momentos, pero, pues, al final, contenta, y, pues, la verdad, me gustaría lograr aún más, ¿sabes? América, ¿te cambió la vida? Yo creo que sí, yo creo que me ayudó muchísimo a mejorar en lo, este, profesional y en lo, este, y en lo personal, ¿sabes? O, tal vez, me ayudó a dar ese salto un poco de, eh, profesionalismo, que tal vez en ocasiones como eres pequeña, ¿no? Lo ves tanto, ¿sabes? Te, te cuestan, entonces, yo creo que me ayudó mucho a, no te voy a mentir, tal vez a, dar más de 100, entonces, eso yo lo agradezco. Y, en parte de Selección Nacional, fuiste también la autora de ese gol que le da el oro a, a México, en los centroamericanos y del Caribe, de Salvador. En esa ocasión, ¿cómo te sentiste? Justamente, de tener esa gran oportunidad, y era también una gran responsabilidad, porque representabas a México y también parte de Cuba América. Sí, claro, y la verdad es que, para mí fue un momento muy, muy emocionante, muy, muy feliz, porque, también era mi primer gol con Selección Mayor, ¿sabes? Entonces, creo que, aparte de darle, tal vez el gane, tal vez también era un logro individual para mí, porque, eh, no se me había dado, ¿sabes? Llevaba un poco de tiempo, y creo que también el apoyo que todas mis compañeras me dieron en ese momento fue muy, lo hizo más inolvidable, ¿sabes? Entonces, me hizo sentir que se podía, se podían lograr muchas cosas después de eso, entonces, pues, la da muy contenta. y América es un lugar en donde a cualquier jugadora le gustaría estar, portar ese escudo, pero, pero, ¿qué le hace falta a Nati, en Baolón? ¿Con qué sueña después de América? ¿No vas a ser eterna aquí? ¿Es una realidad? ¿Nadie es eterno? ¿Qué te gustaría hacer? ¿A dónde te gustaría llegar? ¿El viejo continente? ¿O retirarte joven? No sé qué planes tengas para... ¿Para retirar? No, no es cierto. Es broma, es broma. No, pues, la verdad, yo creo que tengo muchas metas, en corto, mediano, largo plazo, pero sí, es cierto que me gustaría ir a Europa, me gustaría, para eso sé que tengo que trabajar muchísimo más, y, pues, nada, contenta, sé que, sé que este club me ha ayudado mucho a que, justo esas distancias de, tal vez de mejoras sean menores, pero, pues, al final, yo siempre he pensado que, siempre puedes, ¿sabes? Siempre puedes mejorar un poquito más, y nunca va a haber como un tope. Y para la gente, ¿qué significa tu tatueje? Ah, ¿qué es sima o qué es? No, es sima, pero así también es sima. ¿Parece el de la película? Sí, yo la verdad no me había dado cuenta, esto refleja un poco mi familia, me gusta mucho, refleja mi familia, y, pues, nada, creo que es solo eso. Solamente eso. Solo eso. Gracias por estos minutos, no, agradecida con todos. Así la plática con Nati Maoleón, futbolista de Las Águilas de la Cala. Luis, ¿ya nos vamos? ¿Ya te quieres ir? ¿Tú conduces el programa? Adelante. ¿O tú te quieres quedar 99 días ahí, instaurado en el Comité Olímpico Mecano, cuando empiecen a salir las delegaciones y te subas? Pues podría ser, ¿eh? Falta el abanderamiento, ¿no? Falta el abanderamiento, hablando de grilla. Falta el abanderamiento, ¿eh? Ese abanderamiento va a estar sabroso, ¿eh? Lo que exige rápido, te convenciona Gabriela Guevara, ¿eh? Ya de por sí, el de Panamericanos, hubo mucha tensión en esos abanderamientos. El abanderamiento, el abanderamiento seguramente va a ser de los últimos momentos públicos del licenciado. ¿Por qué? De Andrés Manuel Sobrador. ¿Por qué? Está bien el restaurante. Julio, septiembre, no. Julio, agosto, güey. El primero de septiembre se acaba. Pero, ¿sabes qué es lo que dijo? Viene la gira del adiós. Por eso. O sea, dentro de su gira del adiós, además de su gira del adiós, el primero de septiembre, entra Claudio Chávez. Perdón, ¿qué es la gira del adiós? ¿En qué consiste? Es que hay que reconocerle, fue el primer político que visitó todos los municipios. ¿Todos los municipios? Todos los municipios los visitó. Todos. O no, vean, todos. Y se irá visitando otra vez todo el país agradeciendo al pueblo. Gracias. 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 ¿Puedo hacerles una pregunta? Sí. Sí. ¿Qué será lo primero que hagan llegando a París? Llegamos el 24 de julio. Lo primero, primero, tomarme un cafecito. Café París. Un café. París. París. Vámonos. Pásela bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. 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 ¡Gracias!